Bien, ¿qué les ha gustado? El don, el fútbol. ¿El fútbol, la comida? Sí. Ajá, ¿y por qué les gusta el deporte, chiquillos? Porque vamos a jugar a la salud. Y también porque vamos a jugar bolas. Ellos fueron parte de una actividad organizada por la Escuela de Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón. Varias escuelas de fútbol fueron parte de una iniciativa que busca impulsar el deporte en los más pequeños. Muy contento, muy agradecido con la Escuela de Fútbol de Santa Rosa por la invitación, por venir hoy acá y compartir con los chicos de la Escuela de Fútbol de Pérez Celedón. Una actividad muy bonita en la cual comparten los chicos. Es muy bonito que ellos realicen y fomenten lo que son este tipo de actividades más seguido, porque así comentamos lo que es el deporte y la actividad física de los chicos desde una pequeña edad. Entonces, nada, muy agradecido con la Escuela por la invitación y ojalá que se puedan seguir realizando más este tipo de actividades. Como ustedes ven, hay muchas escuelitas de fútbol. Está Pedregoso, está el Roble, está Pérez Celedón. Entonces, estas actividades son muy bonitas para fomentar el deporte principalmente. Y esto lo está organizando la Escuela de Santa Rosa, de aquí, de Río Nuevo. Entonces, agradecerles a ellos también por esta iniciativa tan bonita, porque se sabe que el deporte es muy importante para los jóvenes, para que no estén con el teléfono y metidos en la tele. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ojalá que participemos en todas estas actividades. Dentro de la actividad también hubo zumba para los más grandes. Con el fin de poder fomentar un poquito la salud que en nuestras vidas exista, eso es ese granito, ¿verdad?, para aportar a nuestra salud, para que sea bien actividades como eso que tenemos aquí atrás, totalmente deportivas, niños, se incluyen también adultos, todo tipo. Así que gracias, gracias a la Escuela de Santa Rosa. En la Escuela de Santa Rosa esperan continuar impulsando el deporte. Fomentando el deporte, el deporte de los niños para que dejen de estar con celulares y utilicen su cuerpo en algo que es como la salud. Así que bueno, hoy totalmente como directora me siento contenta de poder tener tantas escuelas el día de hoy, como la Escuela de Fútbol de Pedregoso, de San Cayetano, del Municipal de Pérez de León y la Escuela de Fútbol de Santa Rosa. Así que nada, sigamos fomentando, sigamos promocionando el deporte, porque el deporte es salud. Mucha alegría de la mano con el deporte en Santa Rosa de Río Nuevo.